Paz y bien, queridos hermanos, en esta tercera semana del Tiempo Ordinario, se nos presenta cómo Jesús desenrolla el texto y lee el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús es el Mesías, el ungido. ¿Reconocemos nosotros a Jesús como nuestro Mesías y Salvador? Somos parte de Cristo, somos miembros de la iglesia. En Corintios, en la segunda lectura, se nos presenta cómo Dios nos llama desde diferentes carismas a ser parte de Cristo y cada uno es una parte diferente de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo. Así que Dios te llama a ti también a través de tus dones, talentos y carismas a ponerlos al servicio de Dios, del prójimo y de su iglesia. ¿Cómo estamos poniendo nosotros al servicio esos dones que el Señor nos ha dado? Pidamos al Señor y a la Virgen María que nos ayuden a ser siempre servidores alegres de su evangelio. Que les bendiga a todos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús te llama, síguelo.